bienvenidos a construyendo el nuevo el salvador nuevamente nos encontramos en el estadio las delicias en santa tecla viendo que hay de nuevo en esta ocasión vemos que lo que más ha sufrido cambio es la pista y los detalles en los laterales de la pista misma tuberías y partes del área de entrada y graderías son las que se están terminando en este momento el detalle fino de las graderías se ve que está terminado según el render esta área debería llevar butacas deportivas las cuales a diferencia del mágico gonzález acá no se logran ver las cajas de los mismos también llevará área para prensa con aire acondicionado y separación de vidrio con respecto a la fachada es el gran faltante ya que no están ni las estructuras para el techo ni las bases solamente se pueden apreciar algunas estructuras parecidas a las que lleva las bases del techo pero desconocemos a ciencia cierta ya que no se ve el resto de materiales requeridos para ese gran techo no estamos seguros cuántos días se requerirán en la instalación de estas estructuras pero a poco más de un mes creo que debería ser una prioridad sobre todo que este tipo de cosas no se deben hacer a la carrera tampoco vemos las grúas que se usarían en la instalación de estas áreas probablemente en este estadio aplicará lo que dijo el presidente del indés yamil bukele que la totalidad de las obras estarán para diciembre creo que hubiera sido bonito que hubieran estado para junio con esto no descarto que en la planificación lo logren terminar pero me tomo el derecho de su posición basado en lo que podemos observar en las imágenes como siempre digo sólo el tiempo lo dirá otro ejemplo del poco avance es ese cuarto que se ve en el área sur de la cancha tiene ya rato de estar construyendo esas paredes caso contrario a lo que está ocurriendo en la universidad nacional con su crecimiento acelerado y así también en el mágico gonzález aún están en repello de las graderías la pista aún no tiene lo necesario para ser pavimentada muchos pudieran decir que no sé de construcción y tienen razón pero si se puede percibir con el sentido común que para que el estadio de las delicias esté así como el render lo muestra algo maravilloso con una fachada y techo impresionante y diferentes áreas para los deportes que acá se practicarán le falta bastante y y y y y y y También se ve, por el momento, poca maquinaria que está para la preparación de lo que será la pista de atletismo y creación de concreto. No queremos ser pesimistas, pero a este proyecto le falta mucho, así como más personal en la obra. A la empresa, así como al Indes, les deseamos lo mejor y espero que en sus planes esté dar lo mejor para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta pronto!